Ya, vamos a partir entonces la charla, acá aprendiendo a ocupar esta cuestión. Les cuento. Bueno, muchas gracias por venir, somos 45 personas, no es una persona que llega, hay bastantes restricciones, pusimos bastantes reglas de privacidad por el tema de los Zoom bombings, aprovechamos de recordar que probablemente Zoom es igual de inseguro que Facebook o que Instagram, pero les quiero dar la bienvenida entonces a la segunda charla conversatoria, en realidad, de este ciclo de creación e incertidumbre, donde conversamos con artistas que, aprovechando la contingencia, digamos, son artistas que no necesariamente están en Chile, y que como están en la misma situación que nosotros de estar en cuarentena, tenemos la posibilidad de tener conversaciones que probablemente no habríamos tenido antes. La modalidad de esto es que tenemos un chat, yo voy a estar monitoreando el chat, tengo algunas preguntas pre-preparadas para Juan, y vamos a ir anotando también las preguntas que tengan en el chat y los comentarios, lo cual lo hace en algún sentido mejor que un conversatorio real. Esto va a quedar grabado, después lo vamos a compartir en YouTube, porque la universidad tiene YouTube. Y eso, les presento un poco a Juan, Juan es artista, más importante que nada, y además es profesor de artes en la Universidad del Bosque, en el programa de artes plásticas en Colombia, y en la Universidad Javeriana de Intermedia y Redes. Juan ha sido residente en Chena, una residencia de arte y tecnología en Argentina, muy importante, y tiene un magíster en fotografía en Seltran St. Martens. Nos reíamos hace un rato de que muchas veces, a veces, los magísteres tienen nombres que no tienen nada que ver con lo que uno termina siendo, pero bueno, eso es como la carrera de arte, ¿no? Su trabajo desarrolla una crítica del imaginario de América, que ha sido impulsado desde Europa, desde el proceso de conquista y colonización, digamos, todas las imágenes que vienen a representar Latinoamérica en esa época, y desde aquí propone desarrollar un proceso decolonial que busca reconstruir la imagen de Latinoamérica desde el sur global que habitamos en medios y lenguajes contemporáneos como son Internet. Vamos a emitir a tres personas que llegaron atrasadas. Ya, incluida Leonisa. Esta charla va a durar más o menos a lo más 90 minutos, esa es la idea, porque tenemos que almorzar, y va a ser una breve introducción a las obras y algunas preguntas, donde el tema, en el fondo, la provocación, que es una cosa que tomamos un poquito de, hay que aprender de los países vecinos, es algo que en Argentina se hace harto y que nosotros en Chile hacemos poco. La pregunta de por qué el post internet no llegó a Latinoamérica, es una provocación en el sentido que sí llegó, pero llegó de otra forma. Y esa va a ser la pregunta principal con que vamos a partir esto. Eso, Juan, muchas gracias por venir, te voy a poner en spotlight para que te podamos ver. Gracias por darnos la bienvenida a tu casa en Colombia, principal con que vamos a partir esto. Eso, Juan, muchas gracias por venir, te voy a poner en spotlight para que te podamos ver. Gracias por darnos la bienvenida a tu casa en Colombia. Sí, está un poco desordenado, pero bueno, gracias por estar en acá, que es muy contento de poder compartir, con nosotros, de nuestras ideas. Y bueno, pues nos vamos a ver a ver qué pasa, que es que empezamos. Ay, no te escuché tan bien, ¿qué será que...? ¿No me escuchan bien? Ay, yo te escucho bien, ¿lo escuchan bien? A la gente que tiene texto, pero no voz. Sí. Sí, ya, te escuchan bien. Soy yo nomás, que estoy medio sordo, pero me voy a poner otro audífono. Bueno, Juan, ¿te gustaría presentar algo primero o partimos por pregunta de post internet al tiro? Pues como quieres, si quieres empecemos hablando y luego como podamos hablar un poco, después puedo hablar un poco de mis obras, si quieres hablar un poquito de lo que he estado haciendo y luego hablamos del post internet, ¿cómo te va a ti mejor? Bueno, hablemos de tus procesos de obra primero. En el fondo, ¿cómo llegaste al trabajo que estás haciendo actualmente, no? Bueno, pues yo llevo, digamos, unos cuatro o cinco años trabajando un poco con temas de patrimonio y temas de repatriación, mezclando un poco con estas ideas de estas nuevas tecnologías como el escaneo 3D, como esta replicación, esta copia, que puede llegar a ser muy buena para romper estas épicas de los museos, los museos que hay en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, donde hay muchas piezas que fueron saqueadas de países latinoamericanos, africanos, países de la periferia, digamos. Entonces, digamos que desde hace unos cuatro o cinco años empecé con estos procesos. Primero estuve en México en una colección de arte colombino, arte mesoamericano, que se llama la colección Steinhagen, en el Museo Tlatelóico, y allí estuve haciendo una serie de escaneos a piezas arqueológicas, piezas arqueológicas que eran propiedad de un alemán, que eran esas piezas abandonadas al museo en los años 80, cuando, 80, 70, cuando hubo esta ley de la proposición del Estado de todas estas colecciones. Y, pues, a mí me interesaba mucho como ver como qué pasaba cuando yo replicaba, ¿cierto? Cuando yo replicaba estas piezas arqueológicas y las empezaba a circular por internet y empezaba a hacer reproducciones usando impresión 3D o usando... Entonces, les voy a mostrar un poquito lo que hice acá. A ver, share. ¿Ven mi pantalla? Sí. Y, ojo, copien todo. Voy a hacerle una captura de pantalla y vamos a copiar todos los links. Bueno, entonces, digamos que desde ese escaneo, ahí yo empecé como a... Como que yo fui y hice el escaneo y empecé a pensar como... ¿Qué hacer con estas piezas, no? Entonces luego empecé a hacer una serie de rematerialización, una serie de como de formación, de darle nuevas formas a estas piezas arqueológicas, como tratando de ver cómo quitarles estas ideas coloniales, estas cosas que las piezas arqueológicas cargan, para mí ya una pieza arqueológica dentro de un museo nos recuerda inmediatamente a nuestro pasado colonial, ¿no? Entonces, pero luego estaba... Yo vivía en esa época en Inglaterra, entonces, pues, me devolví. Estuve ya, pues, haciendo como trabajo con estas piezas y empecé a sentirme un poco como, bueno, yo estaba haciendo lo mismo que se estaba haciendo en el pasado. Fui a Sudamérica, escaneé estas piezas y me las llevé. Entonces, con School Post y el Museo CNK de... ¿School Post? School Post. School Post. Es una academia... Si quieren acá les puedo poner donde les puedo mostrar. Es esta Academia de Solitud, que es una... Es como una academia que hace muchas cosas y dentro de esas cosas tiene una parte digital y tiene una residencia artística y me invitaron a participar de esa residencia y entonces lo que hice yo fue sacar estas piezas que había escaneado y las saqué, digamos, al dominio público del Internet y le invité a la gente a que las pudiera descargar. Entonces, si ustedes van a esta página web, todas estas piezas que ven acá están descargables en una calidad súper alta, ¿vale? Entonces, ¿qué invitaba yo a la gente? Por medio de una invitación a la acción, invitaba a la gente a que pudieran descargar estas piezas, a reconfigurarlas o hacer con ellas unos remixes que quisieran como una manera de romper ese pasado polomio y darles como una nueva vida a estos objetos. Y luego, pues entonces, ellos me lo mandaban de vuelta y yo creé esta galería online en la cual, pues tú puedes andar y ver como todas las cosas que fueron enviadas, todas las piezas nuevas, digamos, que fueron enviadas por artistas y entusiastas y cualquier persona que estuviera interesado en el proyecto, ¿vale? Cuando hice esto, pues estaba formando un poco como muy asustado, pues porque estaba trabajando con un patrimonio de otro país que no era el mío, pues un patrimonio del país mexicano, estaba rompiendo leyes estatales de México, porque en México, si tú quieres hacer una reproducción de una obra, que ellos esto lo ven como una reproducción de una obra, aunque hay un montón de problemas, pues no problemas, hay un montón de discusiones legales sobre que para mí una reproducción de una obra por medio del internet de reproducciones 3D no necesariamente es una copia exacta, sino que es un nuevo objeto que se crea. Entonces, pues ahí, pues digamos que al hacer esto, pues yo estaba un poco rompiendo con leyes mexicanas de reproducción de patrimonio. Lo interesante de toda esta historia es que el, digamos, el 80, 90% de la gente que trabajó y que hizo acceso a estas páginas era de México. Ajá. Entonces, eso fue muy interesante. Fue súper interesante para mí. Entonces, digamos que... ¿Y cómo pasó eso? No sé si fue porque, pues obviamente yo venía de hacer el trabajo en México y tenía, pues estaba como, tenía muchas redes, pero mi miedo era que esto iba a ser diseminado por medio de unas redes europeas alemanas en el norte, ¿no? Entonces dije, no, esto va a estar lleno de gente en el norte, la gente que va a trabajar con esto. Y no sé por qué fue, tenía, pues tenía muchos contactos en México que también nos ayudaron como a moverlo, pero también en muchas partes como en Sudamérica como que esto resonó, ¿vale? Entonces, para mí esta obra, digamos que fue muy importante para mí porque también fue el primer momento en que yo empecé a ver el internet como un lugar donde yo podía hacer trabajo y hacer obra y que esa obra podría resonar no solo como en los círculos del arte, sino en otros lugares, ¿vale? Entonces, esto es como para mí una obra súper importante. Y luego, pues después de esto, empecé como a a investigar mucho más y empecé como a trabajar de esta forma de muchas maneras y estuve, pues, en otros museos, en otros archivos. Empecé a ver el archivo digital de una manera desde la cual uno puede hacer activismo y hacer arte. Y el año pasado me devolví de, les voy a mostrar, me devolví de Inglaterra con ganas de seguir haciendo lo mismo en Colombia, trabajando en archivos. Es complicado ese tránsito. ¿Cómo fue tu vuelta del... Ese síndrome de la gente de ser magíster y yo le digo como el problema de sinicienta, ¿no? Sí. Entonces, fue bastante difícil, fue bastante difícil volver a Colombia. Venía con un montón de ideas. Venía con... El año antepasado estaba en una residencia en Oslo con una de las personas que había sido la curadora de la TEC para las Américas. Y estábamos en una, pues, digamos, una tutoría, si se puede, es un conversatorio. Y ella me dijo, de lo que estábamos hablando, una de las cosas que me dio es como, tú tienes que volver a Latinoamérica y tienes que volver a recordar tus raíces. Tienes que decolonizar tu mente. Y ahí fue que empecé yo a pensar como, tengo que volver, tengo que volver, porque me estoy permeando demasiado del norte, de Europa, y estoy hablando de cosas que de pronto tienen que ver más con lo que está pasando allá. Entonces, ¿por qué decir y volver? Qué bonito. Qué bueno que lo hiciste así. Y sobre esa pregunta, en el fondo, volviendo a la pregunta original de la... como esta provocación original de la charla, ¿no? en hablar de Ports Internet. Iba a anotar la definición de Marisa Olsen, pero se me olvidó. Pero la pregunta original es esta, que comparto con una amiga, con Angélica Muñoz, que creo que está por acá, con ella la desarrollamos originalmente. ¿Por qué llegó tan tarde? O si es que no llegó, ¿qué pasó? Hablábamos el otro día de, por ejemplo, exposiciones que hay en el MET, o qué sé yo, yo te comentaba esta exposición del ICA, que se llama Art in the Age of the Internet, arte en la era de Internet, y me acuerdo que la vi, y era... no había gente de Latinoamérica, tú me mencionabas que había un chorreo, un poquito de gente de otros lados. Entonces uno se pregunta, si el medio llega a todo el mundo al mismo tiempo, y en ese sentido es global, ¿por qué será que no... que en Latinoamérica pareciera, no sé si es que no hacemos, arte que reaccionó, reaccione mucho con eso, o lo hacemos distinto, ¿por qué no hay representación, por qué crees tú que no hay representación en estas exposiciones? ¿Por qué en un medio global no es global en su representación? Pues a ver, esa exposición que tú hablas, hubo una replicación muy parecida en Londres, que se llamaba Electronic Superhighway, que fue una exhibición que se llamaba la Whitechapel, y era como la misma, los mismos temas, entonces era como una, digamos, una exhibición cronológica sobre el arte desde antes del internet hasta el arte post-internet, y esa exposición igual tenía Dan Jun Pai, tenía como esto, todos esos artistas que han trabajado estos temas desde el norte global, ¿no? Entonces, digamos que desde ese sentido, yo creo que como cualquier ismo que ha habido en la historia del arte, digamos, en el mundo, digamos, las periferias nunca han estado ahí, entonces eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Las vanguardias y todo, pues eran vanguardias europeas, y nunca hubo espacio para los latinoamericanos para entrar en esas vanguardias, ¿no? Y pues lo mismo pasa con el arte post-internet, que ya además es un término que digamos está, digamos que ya es un poco viejo, un poco arcaico, eso es un término que salió en 2009, creo que fue. Sí, o sea, la definición de la marisa es por ahí. Y pues es un término que también es un poco, yo estaba pensando en esta idea de que es el arte post-internet, y pues es que alguna de la historia todos hacemos arte post-internet, cualquier artista que esté trabajando ahorita así no esté, así no esté, digamos, usando el, siempre el internet va a estar ahí, presente de alguna manera, ¿vale? Nos permea a todos, a los, y más a nosotros, pues que, digamos, el arte no lo podemos dejar de ver como un proceso cultural que pasa dentro de unos, dentro de unos círculos, unas elites. Digamos que en ese sentido, pues, toda la gente, toda la gente que hace arte, o la mayoría de gente que hace arte en Latinoamérica tiene acceso a internet, y hace parte del internet, ¿vale? Entonces, lo que no, lo que no se ha, lo que no llegó de pronto fue como el uso de unas estéticas y el uso de unas materialidades, ¿vale? Creo que acá el internet se ha usado para otra clase de arte o unos procesos sociales, unos procesos que hacen más sentido a las lógicas y al contexto local. Claro, a mí me llamaba la atención, me acuerdo con esas posiciones y con lo que dices tú, que, por ejemplo, en esa exhibición había pinturas y, claro, pensaba, cuando tú tengo amistades, gente que conozco que es pintora como muy tradicional, digamos, pero igual publicita sus pinturas por, hace como trailers en Instagram. Entonces, eso es algo que es post-internet de facto, digamos, porque es otra manera de hacerlo, a pesar de que parezca provenir de otra época, pero es imposible no serlo, ¿no? Como la definición que tiene, creo que Page de Google decía hace el 2015 en Davos, decía que, le preguntaban qué va a pasar con internet y decía, bueno, internet va a desaparecer y le preguntaban, pero cómo, qué quiere decir con qué va a desaparecer y decía, bueno, porque no te vas a dar cuenta que va a estar ahí, va a ser como la atmósfera. Entonces, el contexto, tú dirías en ese sentido que cualquier persona que trabaja ahora trabaja en un contexto post-internet. Yo creo que cualquier práctica artística está atravesada por internet en este momento. Lo que, digamos, que es diferente es que el arte post-internet, como se plantea, pues, obviamente, usa el internet como una materialidad y usa las, digamos, las diferentes cosas sociales como los diferentes movimientos sociales que el internet está generando para generar arte. Entonces, hay diferencia que de pronto, obviamente, hay artes que lo hacen como un poco más fáctico, un poco más obvio y otros que no, pero el internet sí atraviesa porque es parte artística en este momento. para empezar cualquier proyecto uno a veces lo primero que va a hacer es ir a buscar a Google cualquier cosa. Y ahí, de facto, ya ahí empieza a ver y por qué Google es como el lugar donde todo el mundo está yendo a buscar porque es ese motor de búsqueda de no otro. ¿Vale? Entonces, y entonces ahí, obviamente, el internet de cualquier forma sí está afectando en cómo pensamos y cómo actuamos y cómo hacemos arte. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que ayer se me se me vendía la cabeza era un artista colombiano que se llamaba Sofía Reyes. Yo no nunca pensaría que ella es una artista pues internet ni nada, pero tiene hace un par de años o tres años una obra que se llama Nuevas Ansiedades y es todos son videos de YouTube. Es una composición sacada de videos de YouTube donde hay luego una, hay otra parte como más como de texto donde hay unas conversaciones y unas cosas muy íntimas de ella pero que está en contrapuesta a unos a unos a unos videos y unas cosas bastante fatalistas de YouTube. Entonces, ahí como que yo nunca Sofía Reyes Ahorita mismo las tiene los videos los tiene en línea por lo de la cuarentena son bastante son bastante interesantes son bastante buenos y pues en ese en ese sentido pues un día pues Sofía sí hace arte pos internet que está usando está usando una materialidad pero pues acá nadie en el mundo del mundo mundial diría que es un artista pos internet y yo creo que acá ni siquiera el término pues está está en el léxico de la gente o sea acá tú nunca nunca lo hablarías así. es como que si no hubiese llegado porque no no se aplica nomás hace algunos días me reía con alguien conversaba con mi pareja con Constanza por este conversatorio y y nos preguntamos si es que en realidad en Latinoamérica en el fondo esto es súper es súper cursi ¿no? pero quizás éramos mágicos antes que virtuales como si el post internet en el fondo por ejemplo hay ciertas asociaciones con que el arte post internet por ejemplo tiene una estética un poco como desganada y cínica ¿no? que es como vaporwave para galerías y museos y quizás nosotros podemos responder distinto a esa misma pregunta a ese mismo ambiente ¿no? No sé si me preguntaste sí perdón ah no que tú me preguntabas por ejemplo me comentabas que la dinámica que por ejemplo una de las cosas que pasa con este tema del arte digamos en la era de internet es como se amplifican se amplifican y se perpetúan dinámicas de periferia y centro ¿no? porque es un poco absurdo que teniendo los mismos medios por ejemplo no sé yo no pueda ver yo sí que no pudiendo ver un video de Camille Genro a menos que vaya al MET siendo que materialmente es no debería ser en el fondo claro se perpetúa esa diferencia porque se hace tan difícil ver un video de Camille Genro como ver el David de Miguel Ángel pero también hay una cuestión ahí también de cuando yo hablaba del centro de la periferia es del acceso a a estos medios de producción y a estos medios que trae el internet ¿no? o sea por ejemplo yo te daba el otro día que estábamos hablando el ejemplo de el internet hace cuando empezó en el 98 ¿vale? estamos en el 2020 con esta situación en la que estamos todos todos tenemos que hacer una suerte de teletrabajo tener acceso pues a los computadores en Colombia más del 60% de la población no tiene acceso a banda ancha entonces digamos que ese acceso a esas herramientas sí es diferente no es algo que está completamente digamos ¿cómo es que se dice esto? cuando es universal acceso al internet que es universal porque no lo es entonces obviamente pues si hay como una suerte de periferia desde que no todos no acceso es lo mismo digamos que obviamente pues me hablas de este video de Camila que es pues la crifonía de internet precioso ese video lo tuviera pues mirarlo en Londres digamos que que tampoco hay otras prácticas que digamos que desde ese momento el net art no llegó no llegó a Latinoamérica no entonces si el net art no llega a Latinoamérica como va a llegar un post internet yo creo que es más fácil que llegue el post internet que llegue el net art ¿vale? en los al comienzo de los 2000 cuando el net art estaba estaba en boga digamos y fue como como lo que empezó a pasar acá no había necesidad de infraestructura si no había esas lógicas dentro del dentro de las del mundo del arte ¿vale? entonces si el net art no llega el post internet ¿cómo va a llegar? ¿vale? pero entonces pero igual yo sigo pensando que el post internet es mucho más fácil que el post internet llegue porque el post internet no necesita de cierta manera del dispositivo porque el post internet el post internet saca el internet del dispositivo y lo vuelve materialidad y lo y lo entra en la galería y lo entra en el espacio físico entonces ahí hay unas unas dinámicas que de pronto si pueden pasar de maneras diferentes que es lo que a lo que yo vuelvo es que no es la misma estética ¿vale? entonces ahí ahí es donde tenemos que empezar a buscar cuáles son los procesos sociales que el internet está generando en Latinoamérica que están generando prácticas de post internet ¿vale? otro ejemplo que tengo ahí de un artista colombiano también que hizo hace como cuatro años que estuvo en la Bienal de Berlín que se llama Juan Peláez él puso una él puso una escultura muy grande en la entrada de la Bienal que era la cara no sé si lo que muestra no sé si estoy mal si era la cara de Kardashian ¿quién es Kardashian? ¿quién Kardashian? es una celebridad post internet sí es una celebridad post internet pero ahora todos vivimos en un reality así que está bien a ver si me acuerdo es que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la sí vale es esta si lo ven sí buenísimo y ahí podemos ir a los monstruos ahí podemos ir a los monstruos que esta obra de Juan Peláez es muy post internet o sea super post internet no es Kardashian es Rihanna y obviamente esto es una escultura que viene de una decolonialidad bastante importante creo yo en el sentido de que de que esa 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 pictación que le hacía ahí pues es como nos depictaban los los europeos cuando venían a América eran hombres en cabeza con las caras en los pechos entonces él viene de ahí él viene de eso ¿vale? y esta es una serie de obras en las cuales pues sí él está hablando de estos procesos de de representación del otro y del otro entonces a mí a mí me parece que en Latinoamérica sí hay imposible que no tiene nada que ver con el cambio europeo y americano que nos han impuesto digamos que para mí es diferente yo siento que yo estoy como en la mitad y hay muchos artistas latinoamericanos que hacen que están viviendo o que han vivido allá entonces claro cuando nos hemos chupado y absorbido de eso pues digamos que yo sí de cierta manera si he tenido esas y si uso esas estéticas pero también no es porque estaba afuera pero yo creo que en Latinoamérica sí se hace pero se hace en una manera diferente tiene algo como del no sé si has escuchado la historia esta de Jamie Button que es un clásico por lo menos en la escuela de la Cato yo creo que todos se lo saben ¿la has escuchado? no en el Beagle cuando llegó Darwin con Fitzroy se llevaron a Inglaterra como estas cosas que ahora uno postula en Inglaterra pero en ese entonces lo que hicieron fue pescar a un grupo de Selknam de nativoamericanos Selknam y se llevaron a uno que le pusieron Jamie Button porque lo cambiaron por un botón creo creo que esa es la historia y lo hicieron ir de gira por Europa básicamente y se lo presentaron a la reina Isabel lo disfrazaron y lo vistieron y toda la cosa después volvió después lo mandaron de vuelta a Latinoamérica toda su familia quedó allá murió allá hay un libro muy bonito que se llama Huesos sin descanso sobre eso pero de alguna manera no sé la experiencia de ir afuera tiene que ver con en el fondo ejercer este viaje de Jamie Button pero volver y no terminar como Jamie Button porque al final era un viaje traumático para él como que volvió y no en el fondo lo único que se perpetuó es ese mundo que estaba allá como algo tal vez no sé si superior la otra la otra claro como una especie de no sé pues siempre pienso como la diferencia entre como los orcos y los elfos en el señor de los anillos así como que bueno ¿qué hay de malo en ser orco? quizás es bonito y no nos damos cuenta pero en ese sentido en relación a los monstruos que es un tema que has estado investigando ¿qué nos cuentas de eso? ¿tienes figuras del basilisco? Sí pues si quieren les muestre voy mostrando el video digamos de esta obra que se llama Terra Incógnita que sale en realidad cuando entonces para volver a llegar a los cuentos cuando yo vuelvo a Colombia yo con esta idea súper específica donde voy a trabajar con patrimonio Perdón a paréntesis a Jamie Button volvió Claudia Muller nos comentaba que volvió a el territorio que es actualmente Chile y lo mató a un grupo de salesianos Ah sí Ah wow Gracias Claudia Entonces ¿qué es lo que estaba diciendo? Estamos hablando de monstruos Ah vale Entonces vuelvo yo Ah no al revés perdón última interrupción él mató a un grupo de salesianos y fue la única revuelta Bien bien por Jamie Button Vale Entonces cuando vuelvo a Colombia empiezo a venía igual quería trabajar con el museo quería seguir trabajando con tecnologías 3D quería seguir replicando y viendo cómo sacar objetos del museo para poder hacer otros espacios pero el año pasado fue el el bicentenario de la muerte de Humboldt entonces acá en Colombia eso fue súper importante y desde que llegué a empezar un montón de como exposiciones de cosas como que había un montón de información por ahí andando y entonces yo como que me me fui a interesar muchísimo más en eso en esas historias coloniales y en esas formas en cómo digamos la la expedición botánica la colonia la conquista como desde la naturaleza desde la expedición botánica era que se estaba empezando a ocupar ese territorio ¿no? y como era que empezaba como esas diferentes depictaciones representaciones de lo latinoamericano de lo de América como exótico como diferente y como tal entonces me encontré un librito que me regaló un mejor amigo que se llama Historia Natural y Política y empecé como desde ahí empezó como investigación y empecé a a ver como desde la conquista desde las primeras crónicas empezaba como a verse como de esa manera que estaban mostrando la naturaleza en el nuevo reino de Granada o en la nueva tierra como ese monstruo ¿no? entonces empecé como a entrezarme con unas pocos animales que están presentes en este en este video en este mundo que creé yo que son pues la iguana el el manatí y luego como otros diferentes animales que eran como como un poco como mitológicos como el basilisco entonces como que el manatí como que fue uno de los que más me interesó porque fue uno de los primeros que se llegaron a ver y ese manatí pensaban que eran sirenas ¿no? pensaban que eran sirenas a ver a ver si lo tengo acá entonces pues es como un poquito como como entonces como esa idea de que la colonia pues fue el momento en que el antropoceno o el capital o el quiesado que es el momento donde se exterminaron tantos indígenas en América que la tierra se enfrió como tres grados centígrados así fue entonces entonces es como ese momento donde todo esto que llega a su pulmetio creo que ahorita empieza a desatarse ¿vale? entonces entonces pues el humo y la expedición y pues como se como se como la la tecnología usada para mover estas estas plantas estos animales desde América a Europa era como una parte muy importante ¿vale? que era algo que me interesaba mucho que eran estos cajones donde donde ellos mandaban las semillas y las plantas a algunos lugares de acopio donde había como una suerte de como de de aclimatación para luego subirlas al a los barajos y llevarlas hasta Europa entonces ahí está esta historia de que al ¿cómo se llamaba? al al rey de Portugal le querían llevar desde Angola creo que era un elefante ¿ya? y lo montaban y lo montaban en el barco y se les moría lo montaban en el barco y se hundía el barco entonces hasta que al final lo que tengo que hacer fue coger al elefante y desecar y llevarlo desecado ¿vale? entonces pues pues así les hablo un poquito rápido entonces el manatí era uno de esos monstruos que me interesaba y el manatí me interesaba porque pensaban que era una sirena entonces esto es Francisco Hernández siendo que el día pasado cuando el almirante iba al río del oro dijo que había tres sirenas que salieron bien alto del mar pero no eran tan hermosas como las pintaban que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara y eso y eso estaba en el diario de Colón ¿vale? entonces eso es lo que me empezó a mi interesar de cómo empiezan a a ver bueno es que además después de ese viaje yo creo que veían cara de humano en cualquier cosa me pasa a mí actualmente con la cuarentena le pongo cara a las cosas Wilson claro y luego pues estaba la iguana y estaba y había otros otros más ¿vale? es interesante porque bueno hay una historia parecida a esa del manatí que es la de Durero y el el rinoceronte ¿no? claro que el rinoceronte y Durero también lo habían mandado como en el fondo trofeo exótico y Durero lo que pintó fue el cabaver y hasta el día de hoy la gente piensa que los rinocerontes tienen en el fondo como capas de madera y cosas que parecen más tanques que lo que son estaba leyendo un libro que es interesante de Miguel Rojas Mix que se llama América Imaginaria y que como es financiado por tiene financiamiento del Fundart es muy difícil de encontrar actualmente el Fundart es difícil ¿no? pero en el libro dice que este libro nos enseña que las imágenes que es un libro que tiene que ver con el imaginario que en el fondo los europeos buscan los monstruos del antiguo continente los encuentran en América o inventan que están acá ¿no? y que este libro América Imaginaria nos enseña que las imágenes que revelaron América al mundo fueron concebidas en gran parte a partir de las fabulaciones del etnocentrismo más que de la observación científica discurso de dominación en el que a través de la imagen un mundo ha firmado su superioridad sobre otro que es bien fuerte entonces en esta lógica que tienes de en el fondo volver a explorar un lugar pensando en Humboldt y que se yo como que esa exploración es una exploración y simultáneamente una reconstrucción ¿tú estás ocupando este territorio internet como una manera de en el fondo inventar la posibilidad de recrear ese territorio? en este trabajo en específico internet trabaja como como un catalista y es una manera de si como de pues de mover esta esta información estas formas yo no estoy ocupando en este trabajo en específico no ocupo el internet de esa manera como en otros trabajos que he hecho entonces sí no podría decir que este trabajo específico pueda ocupar el internet de esa manera no creo este trabajo digamos que 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 su disin 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 no puedo disin 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 pero el trabajo en sí está creo que sale del internet y se convierte y se pone en otras en otras esferas no creo que pero digamos que pues que mi trabajo nunca nunca no ha estado ocupando el internet siempre hace parte pero digamos que lo que sí ocupa el internet y es como digamos que sale ese trabajo es que yo también tengo una una práctica curatorial y lo que lo que sí se pues sale ese trabajo es una curaduría que tuvo su vida en el internet que se llamaba Artificial Nature y que donde invité artistas que estuvieron trabajando como en esta en esta en esta si quieres puedo mandar el link para que lo vean super felices pues mientras voy a hacer correr una encuesta a toda la gente que está escuchando unas preguntas que hay una pregunta que elaboramos con Juan también son dos preguntas si es que hay arte post internet en latinoamérica y cuál es la materialidad de una práctica artística digital que esa es como la pregunta divertida que va a guiar la segunda parte del conversatorio yo creo entonces ahí les voy a salir una ventanita curiosa la ventanita tiene una la ventanita tiene una encuesta también les doy la bienvenida a mi taller que tiene una silla de mentiras porque está dibujada y un retrato de Laura Palmer mal hecho nunca olviden a Laura Palmer mientras con Juan buscamos ahí mandaste el link listo ahí le mandé el link entonces si quieren lo vemos igual juntos ya veamos démosle y hablo un poquito de eso entonces digamos que esto fue esto fue una una curadoría que hice para una bienal de arte digital que se llama RON Bienal no sé si la conozcan y salió como de ese interés mío que estaba en ese momento con esta historia de la naturaleza y pues el postulado mío era como desde el momento que la desde la naturaleza desde el momento de la expedición botánica la naturaleza se virtualizó esto de que la naturaleza solo ha sido virtual ahora eso no es verdad la virtualidad empezó desde que empezamos a nombrar y a y pues a darle como unos dones específicos y unas ciudades específicas a lo que era naturaleza entonces digamos que Humboldt y todos los grandes científicos de la época fueron los primeros que se habían virtualizado la naturaleza y ahí es donde empieza como la antropocencia y la idea de que el hombre está por encima del resto de la pues el resto de la naturaleza y pues está una cura con la cual limité artistas latinoamericanos y artistas europeos pensando en esas diferentes dinámicas entonces digamos que así comprar rescatar un par de obras está de Cristina Figueroa es una obra preciosa que nos está cargando ahorita no sé por qué acá está que es un paisaje es un paisaje pero no un paisaje como es un perrito exacto es un perro es un perro esto fue grabado en unos viajes que ella hizo por 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 Sudamérica pero entonces es un paisaje es un paisaje digamos diferente a la a la visión digamos normal de paisaje y además de eso es un paisaje artificial en el sentido de que este este video el video original tomado fue como un minuto y este video fue alargado durante durante una hora entonces empiezas a ir las temporalidades que se van a cambiar entonces pues empiezas a ir a ser como un paisaje artificial un paisaje mirado desde otro punto pero pues como desde lo no humano ¿vale? de lo que no es humano entonces ahora digamos de que está en la policía que se llama la montaña adentro me parecía súper importante tener en esta en esta curaduría y que más así como como esta obra de 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 que es una es una artista inglesa interesante y esto es una estas son unos tulipanes hechos por la inteligencia artificial y que estaban pensados como en esta idea de de la tulipanía que hubo en 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 los países bajos en el siglo 17 y ella lo que hace es que estos estos nuevos tulipanes que hace la inteligencia artificial son subastados son subastados y en la subasta en la galería están la gente con sus aplicaciones comprando sus tulipanes y como peleándoselos con unas redes neuronales inteligentes que están comprando también entonces el precio va subiendo va subiendo va subiendo tú compras el tulipán crees un video y el video a los al cierto tiempo se acaba como si fuera una flor real ¿vale? entonces como que era como esa replicación de esa de esa obsesión con una que pues que el tulipán viene también el tulipán fue traído también del medio oriente por la colonia entonces me pareció como súper interesante como eso esa nueva relación que está generando con la naturaleza y ahí esa virtualización absoluta de la naturaleza entonces es como para rescatar un par de obras todas las obras son increíbles son sobre la terapia hablando de la historia todo el día pero bueno entonces acá sí mi táctica sí fue dentro del internet buscando como replicar estas ideas que estaba teniendo en ese momento entonces es como un contexto aparte y te acomoda esto de la práctica no sé artista contemporáneo que a veces sientas que la práctica curatorial en cierto sentido es una práctica artística diferente sí yo creo que no sé si artística pero sí creación ya porque uno siempre no se puede a mí me pasa que a veces como que uno tiene miedo no sé artista en camino hacer artista grande como que no sé pues cosas que dan miedo son hacer clases y hacer curatorías como que disminuyan el potencial creativo pero tú dices que que sí lo tienes yo creo que yo creo que la curaduría como tal ya está haciendo pues se ve como una práctica creativa digamos que yo también lo veo como que yo no yo no quiero ser curador y yo no no tengo intención pero siento que a mí la curadora me da también una manera muy buena para poder investigar y poder empaparme de temas y poder aprender otros artistas también de cosas entonces pues he hecho un par de curadorías digitales este año hice mi primera curadoría digamos en el mundo real aquí en Bogotá en un sitio que se llama el espacio de hoy me gusta esa frase este año hice mi primera curadoría en el mundo real y esa curadoría pues la hice con una con dos dos colegas con los que también una 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 colectiva curatorial del sol de imagen movimiento este año hicimos uno que se llamaba dispositivos para evitar la pantalla fue bastante interesante importante mi ventana me ayuda a evitar la pantalla acá Anastasia pregunta tiene dos preguntas hay una que voy a guardar para el final Anastasia pero Anastasia pregunta si estas obras se muestran solo a través de internet o también en museos y si aquí se muestran en museos cómo es el montaje en tele en realidad virtual en zoom se han mostrado en espacios reales en museos eso depende también mucho del espacio expositivo lo he mostrado en realidad virtual no es el lugar que más me gusta digamos que no es el lugar donde me sentaba es como me siento que la realidad virtual tiene muchísimos problemas porque ya es como la abstracción total de la representación y siento que además de eso el hecho de que solo una persona pueda pues habitar la obra a la vez me parece bastante complicado entonces lo que hago si es como les puedo mostrar un par de montajes como a veces hago montajes en en ketchup no no les voy a mostrar un par de que se me hizo se me está cerrando siempre esto no sé por qué es normal los computadores hacen muchas cosas que uno no sabe por qué yo estoy muy agradecido de que no se haya caído todo esto aún no les voy a mostrar este otro donde está tan buenos los resultados de la encuesta acuérdense que todavía está abierta 69% ha votado como humor de vendedor de bingo pero quedan algunos votos tan interesantes la respuesta te anticipo Juan de que por mientras la única materialidad de una práctica artística digital la única que no va es video curioso esto digamos que es una manera en la cual se presentó un trabajo ese montaje precioso esto fue esta fue la tercera vez que montaba hasta ahora y creo que fue la que mejor se logró entonces digamos que a mí no me gusta usar solo un medio entonces yo siempre estoy yo siempre tengo siempre mezclo muchas cosas acá pues tú tienes video tienes foto tienes impresión 3D tienes tienes una un vinilo pegado en el piso y tienes como esta superposición de fotos sobre sobre el mismo sobre la misma pantalla entonces digamos que prefiero colapsar distintos planos de realidad exacto me gusta mucho el colapsar y ver y como quedarle como profundidad a la pantalla como que la pantalla siempre se queda como en la en el 2D y para mí la pantalla siempre tiene detrás entonces digamos que a mí la pantalla la pantalla sola me da como miedo entonces cada vez que me dicen oiga queremos mostrar un video suyo pero solo queremos un video me da como angustia yo no puedo poner video en la pantalla porque no soy capaz entonces siempre busco como darle otras materialidades a esas pantallas a esos videos entonces esa es una forma y otra forma les muestro si quieren como lo hice en este fue esta fue digamos la segunda parte que si quieren les puedo mostrar preguntan cómo se llama G pregunta cómo se llama esa obra esa obra se llama How to 2 si le quieres lo escribo mejor y Valentina anoté tu pregunta así que ya va no puedo poner el chat si estoy mostrando la pantalla tengo que hacer algo pega de Usher bueno a ver voy a ir a anotar las preguntas si estamos medio Carolina tiene una pregunta que vamos a anotar aquí es interesante ese tema de las pantallas o sea de colapsar como colapsar las representaciones de realidad porque a veces también lo conversábamos el otro día pero me acuerdo que hace algún tiempo años atrás estaba muy en boga ocupar la palabra ficción como no sé pues obras que trataban siempre sobre la diferencia entre ficción y realidad y ahora es como un momento donde evidentemente uno se da cuenta que son cosas un poco semánticas el libro este de Bruno Latour en el On the Modern Cult el culto de los dioses fácticos tiene una parte en donde hace una definición de lo que es un individuo moderno un individuo moderno es alguien que cree que los demás creen ¿no es cierto? entonces este colapsar los planos de realidad tiene algo que ver con eso como decir paremos de hacer esa distinción binaria entre lo real y lo virtual y pues ahí está ahí está yo creo que el quid del asunto de lo que es un artista posi-internet que está colapsando esas dos realidades y la está volviendo en una sola porque porque al final de la historia pues es que no son dos realidades sino que la realidad es que están trabajando en muchos diferentes planos ¿no? entonces ahora tú no habitas tú no habitas un solo plano si tú no tú estás como habitando demasiado diferentes planos a la vez y ahora lo que hablábamos también tú y yo de esa idea pues que tú decías de lo mágico que éramos mágicos antes que posmodernos o pos-internet para que no le cuentas la tecnología y el internet y todo esto se tiene como un componente como de divinidad y como eso de que pues tú le crees a un computador tú le crees al internet ¿vale? y tú nunca pones en tela de juicio eso muy poco ¿vale? entonces ahí es donde también se ve una cosa teleológica y es como el internet en la historia nos dice ¿cómo hacerlo? es como quiero hacer tal cosa voy lo busco y si internet lo dice es porque es entonces también se vuelve eso es una de una manera como que se vuelve como ritualística y se vuelve una religión si las funciones son muy parecidas ¿no? son distintos parecidas el lema de Google antes el antiguo no lo tengo ahora pero ya no lo ocupan tanto pero era algo así como hacer visible el mundo como información una cosa por el estilo y ese lema era prácticamente igual a lo que dice Mercier de la definición de una religión primitiva versus la relación entre lo pagano y lo profano como que las cosas como que para Google si uno lo pensara como sistema religioso es algo que hace visible ordena todas las cosas dentro de un mismo orden simbólico y claro estamos en esa y además es loco que no sé como latinoamericanos también en el tema de colapsar realidades tenemos una tradición bastante antigua de ser seres un poco híbridos ¿no? racialmente incluso no sé me acuerdo de estos libros como el de Octavio Paz el laberinto de la soledad que tiene estas frases como de cuando llega no sé la colonización llega a México y lo primero que hay tiene unos relatos antiguos en que están completamente hibridados y colapsados los discursos entonces en ese sentido ¿tú crees que es como una buena cosa pensar internet desde Latinoamérica? o pensar esta realidad colapsada desde Latinoamérica? pues yo creo que 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 sí yo creo que hay que hacerlo digamos que es lo que estoy ahorita yo pensando y tratando de realizar como como proyecto de vida digamos de ahorita en este momento estoy en el lugar de y y no sé y desde Latinoamérica como Latinoamérica como desde lo local pero también desde 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 Latinoamérica desde el continente entonces ahorita me encuentro desarrollando un proyecto donde generando arqueología de medios colombiana pensando en rescatar todas estas prácticas que ha habido y empezar a sacar contenido hacia el futuro para empezar a generar como esa esa red porque es que al final de cuentas es una red ¿vale? y yo creo que sí vale la pena y si es importante es lo que hablábamos el otro día que también era interesante es ¿qué pasa con el meme? digamos ¿qué pasa con el meme? es que yo estoy relacionado con el meme y me parece el meme es un lugar muy importante de resistencia y es un lugar muy importante en el cual en el cual aquí desde la renova que por lo menos en Colombia se ha vuelto muy importante dentro de la cultura en sí ¿vale? entonces entonces digamos que ahí es que está el cósico ahí es que están las procesos sociales pasando no en las grandes ideas sino en esas procesos sociales que pasan ahí dentro de estas pequeñas imágenes que se replican al infinito ¿vale? que es el meme entonces el meme a mí me parece como ese experimento social que 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 nos interesa a todos y que nos y que en Colombia por lo menos se ha vuelto se ha vuelto digamos que pan de cada día en todo en todo momento y yo no sé si allá le hacen tantos memes al presidente bueno bueno no sé yo tengo la teoría de que Trump Melania y el presidente de Chile son presidentes son presidentes de un periodo como no post verdad sino post meme post meme exacto porque cuando no sé Melania se saca esa foto con el traje que tiene o sea con la ropa que dice no me importa es como si se hubiese hecho un meme antes de que le sacaran la foto te quiero hacer unas preguntas en todo caso si quieres si quieres porque si me están acumulando y no sé porque esta cosa no me deja hacer control C control pegar pero vamos a partir por Valentina Soto que está muy interesada gracias Valentina esto es como un híbrido entre un matinal de televisión y y un conversatorio además me encanta el chat porque es como el inconsciente colectivo bueno en torno a pensar por qué un medio global no es un medio en su representación también está el tema de las curadurías y qué tipo de arte le interesa mostrar al norte Estados Unidos o Europa me interesaría qué piensan de esto qué piensas de esto y cuáles han sido sus propias o tus propias experiencias personales en cuanto a ser artistas en torno a ser artista latinoamericano en otro contexto y las presiones conscientes o inconscientes de hacer un tipo de obra esa parte de las presiones están buenas ¿no? ¿cuáles son las presiones? sí ¿quieres empezar tú? no o sea yo estoy acá de Usher tú lo vuelvo a leer es esta que dice a las 11.53 entonces sí o sea digamos que eso pues es es muy evidente digamos que el internet supuestamente es la cosa que nos conecta nos globaliza a todos pues en realidad no es así en realidad pues obviamente lo que se genera es un montón de yo lo que le digo a mis estudiantes cuando cuando les habla de los procesos del internet es como que lo que el internet genera son barreras y son son barreras que uno no ve porque son barreras algorítmicas que uno no se da cuenta y que al final de cuando se habla lo viene como encerrado en lugares muy específicos entonces tú ves lo que te dejan ver punto de pelota entonces ahí como que eso es súper importante cuando empezamos a pensar en procesos del internet y pues yo no creo que que sea una representación global de ninguna manera ¿vale? de ninguna manera el internet está haciendo sino que está generando está generando entonces supuestamente es una red de nodos que que nos que nos que nos que nos conecta a todos pero al final de cuentas esos nodos estamos viendo cada vez más pequeños y nos están encerrando haciendo ver como así ¿no? desde simplemente lo que nos dejan ver ¿vale? esto es de ahí y la experiencia mía en cuanto a ser latinoamericano en otros contextos digamos que eso siempre fue un ¿cómo se dice eso en español? como un label como una una etiqueta que te ponen ¿no? porque artista latinoamericano en Londres artista artista digital latinoamericano en Londres ¿vale? yo nunca quise como autoetiquetarme a mí mismo en ese sentido pero uno siempre no deja ser el exótico uno siempre deja ser la otredad en en muchas ocasiones eso te trae un plus a veces a veces no pero si estaba muy en contra o si fue muy en contra de muchas veces de estos artistas latinoamericanos en Londres que se venden como artista latinoamericano y que lo único que hablan es de 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 desde 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 ese otro punto que es Londres entonces es que en latinoamerica todo es todo es un desastre acá todo está bien ¿vale? como que perpetúa la condición de que perpetúan ellos mismos y que entonces están en latinoamerica y dicen ah yo me quiero para allá porque es que allá todo está mejor y llegan allá y dicen latinoamerica no está bien es un desastre pero nosotros latinoamericanos somos cálidos pero nosotros como que como que como que como que eres mejor latinoamericano cuando estás afuera de latinoamerica y replican y replican todas estas estas ideas y a mí me parece que eso no debería ser así entonces yo mi experiencia cuando estuve allá fue como un poco como pararme en un punto neutro obviamente pues yo no era de allá y eso pues me generaba como esa otra edad pero pues nunca nunca traté como de de usar latinoamericano para trabajar mi arte aunque los temas de investigación míos pues sí siempre fueron ligados a mi pasado a lo que es mío que es latinoamerica no sé si esa fue una buena respuesta a ver si nos dice si es una buena respuesta o no no nos dice todavía pero yo creo a mí me parece una respuesta interesante Valentina dice que ja 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 que sí es un temazo ese es raro porque siempre es bueno no sé pues yo por lo menos en lo personal recuerdo que era bueno estar siempre es bueno estar en otro lugar porque es más fácil ver algo desde lejos como que no se gustó un nariz es lo más cercano que tienes a tu cara y es lo único que no ves quizá a veces es bueno estar en otro lugar para ver quién eres ya otra pregunta otra pregunta más de Carolina dice acá tengo una pregunta que la podemos dejar para el final pero la vamos a poner por ahora respecto a las piezas arqueológicas que reproduces en 3D Michael Tauzin antropólogo que espero estar pronunciándolo bien habla en uno de sus libros más conocidos Mimesis y Alteridad que hacer una copia afecta a lo que es una copia en sí misma adquiriendo e incluso ampliando las propiedades de lo que se está copiando lo que está cargando de sentido mágico lo que está cargado del sentido mágico del doble en el mundo amerindio ¿crees en la existencia de una conexión corporal implícita en el acto de creación percepción del doble o ¿qué carga ritual o mágica posee el doble para ti? está buena la pregunta gracias Carolina te voy a compartir una 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 entrevista que hice donde hablo mucho de eso pero para que le hagas después pero pues hablando de eso yo creo que la copia y eso es algo que para mí es muy importante que la copia en estos momentos en nuestras nuevas en nuestras en nuestras nuevas lógicas la copia tiene más poder que lo original es el meme ¿no? es el meme pero digamos que entrando a lo arqueológico y desde que desde eso primero que todo como la copia digamos yo creo que esa copia no necesariamente tiene como digamos que cuando existía la fotografía y estas otras formas de representación tú le tomabas la foto a la la pieza arqueológica y era como que esta es la foto de la pieza arqueológica está la relación de índice y representado ¿vale? entonces es como era como super obvio esa lógica ¿no? cuando tú haces un escáner 3D tú no estás generando una representación sino que estás generando un objeto un objeto volumétrico ¿vale? entonces ahí hay un montón de problemas y de cosas que eso trae y es que ese objeto no necesariamente es idéntico al objeto original nunca va a ser idéntico hay una lectura hay una hay una lectura muy interesante en el libro de Hito Sleya el último libro que se llama Party of the Free hacia el final ¿no tiene caja negra en español? sí, no tiene caja negra en español esperate y busco creo que lo tengo en PDF pero bueno ahí hay un artículo que habla sobre eso de la replicación y del 3D ah, sí cuando tú haces esa replicación hay un montón de puntos que no están que no las está tomando exactamente como el original y eso genera que ese objeto sea casi como un acto de fe ¿vale? porque los software y un montón de software pues lo que están generando es llenando las imperfecciones y haciéndolas haciendo las mayas ¿vale? entonces esa replicación esa replicación nueva es un acto de fe y en realidad no debería tener mucho que ver con el original en el sentido de copia y original sino que es un original en sí ¿vale? y porque es más poderoso porque se puede replicar al infinito porque se puede porque lo puedes trabajar y lo puedes replicar al infinito y puede estar en muchos lugares al mismo tiempo entonces no sé si ustedes conocen una obra de arte que se llama Deode Nefertiti o Nefertiti Hack que supuestamente hackeaban hacían un scan 3D de la Nefertiti que está en el museo en Alemania ¿cómo se llama? ese es el busto de Nefertiti que está en el museo de Alemania de Berlín que supuestamente está en esta habitación donde no hay nada más donde no puedes entrar con nada ni fotos ni nada y llegan estos artesas alemanes que se llaman Nora que no recuerdo el nombre de otro artista y dicen ah nosotros entramos en Ginette y lo escaneamos y ahora lo soltamos al mundo entonces esa esa replicación de ese objeto se volvió se volvió más importante que la misma Nefertiti en el museo y fue replicada al infinito y al final de la historia ellos no hicieron no hicieron no hicieron no hicieron el escaneo ellos hicieron ellos hicieron hicieron un doble hack porque alguien que había tenía los datos del museo les entregó la información entonces ahí lo importante era cómo al liberar esa información pues liberan a Nefertiti de cierta manera entonces hay esa copia que se replica y se replica y se replica y se replica todo así por ejemplo que el original y pues entonces en ese sentido estaría de acuerdo con lo que estaba diciendo Carolina creo que era la que había acá Jo Contreras tiene una pregunta que sería interesante confabular con lo que planteaba Carolina dice Jo Contreras hola gracias por esta interesante conversación de nada quisiera saber cómo piensan la relación entre él un cuerpo en sentido amplio y el espacio cuando habitas muchos planos a la vez que es como lo que le pasa a Nefertiti como que artificialmente estaba circuncrita como copia a un espacio en un contexto donde no sé pues tú existes en Colombia tú ahora en este mismo momento tú estás existiendo en 68 lugares a la vez por lo menos entonces replanteando quisiera saber cómo piensan la relación de un cuerpo en sentido amplio y el espacio cuando habitas muchos planos a la vez el problema de la copresencia la transmutación uy qué pregunta qué pregunta ¿no? qué preguntas pues eso es algo como que hemos estado pensando mucho dentro de mi colectivo que por ahí veo que Natalia Marín está por ahí que ya hace parte de mi colectivo ella podía dar una respuesta muchísimo de la mía sobre eso pero pues eso es como tú tú cómo habitas tu cuerpo tu cuerpo ya tu cuerpo está habitando diferentes dispositivos en diferentes formas de diferentes maneras ¿no? entonces digamos que ya obviamente pues está el cuerpo real el cuerpo físico que pues te tocas pero luego pues ya hay como una una realidad aumentada un cuerpo aumentado que hace parte de otras lógicas que son las lógicas digitales entonces podríamos empezar a hablar como del cuerpo el cuerpo y la identidad digital pues que es una multiplicidad que se multiplica y que no tiene como esa que tal podemos usar hablar de Deleuze y pues Deleuze hablaba de lo digital mucho antes de que lo digital existiera y ahí es donde creo que que es lo lo interesante para pensarnos en nuestros cuerpos digitales ¿vale? y pensar el cuerpo digital como el cuerpo pues de datos ¿no? un cuerpo que está fragmentado un cuerpo que hace parte como de otras lógicas que no son las lógicas del mundo real también no creo que Natalia en serio puede responder esa pregunta mucho es loco estaba leyendo este libro hoy en Chulhan para variar como que todo el mundo lo hace ya como que me da vergüenza decirlo ausencia acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente tiene una parte donde habla de las transiciones dice en occidente no son frecuentes las transiciones fluidas la fuerte presencia de límites y de limitaciones genera una sensación de estrechez es como verdad la diferenciación y que la indiferenciación que es como una óptica más oriental favorece también una coexistencia intensa de lo diverso como que ¿en qué minutos nos pusimos tan monolíticos? y pues esa es la lógica de Italia ¿no? sí a ver ¿quién más pregunta acá? la gran Julieta Gómez que es alguien que estoy muy contento que esté acá con nosotros ella dice ¿es posible pensar la representación con internet latinoamericana si todas las plataformas que usamos están alojadas en el primer mundo alimentándose de nuestros datos? pues es que ahí es donde está ahí es donde está el asunto ¿tú cómo cómo le haces dentro es que por estos sitios siempre se le conoce a estudiantes que es que es algo que sale en el libro de Elési Botari que es no delante de él pues si no cuál es bueno al comienzo de ese libro están explicando de dónde viene cada uno de ese y entonces hablan de Gótarí es que no sé si todos saben Gótarí es un un psiquiatra que yo nunca pude leer porque antisistema y lo que él decía era hay que hacer resistencia dentro del espacio o sea si tú eres si tú estás en contra de lo que decía de la psiquiatría bueno pues entonces vas a hacer resistencia dentro de la psiquiatría eso es lo que decía dentro de la misma práctica psiquiátrica y plantea otras maneras de hacerlo ¿vale? entonces creo que si uno se sale totalmente del lugar y no puede hacer resistencia dentro del lugar pues no hay manera no hay manera entonces ¿qué hay que hacer? pues generar resistencia dentro del mismo internet generar contra plataformas generar contra 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 lugares donde pueda pasar algo diferente pero pues obviamente si no se se saca se sale de eso pues no va a poder no va a poder cambiar nada loco en ese sentido siempre pienso que hay mucho que aprender del arte afrodiaspórico desde Beyonce a Yona Confra como de a poquito cambiar el sentido de esa infraestructura a ver más preguntas hay varias preguntas acá entonces mola gente Candela se había apilado a la pregunta o anidado a la pregunta de Julieta ¿qué pasa? aunque ya lo sé por el lado de las herramientas me pregunto ¿qué pasa con las herramientas que usamos y están creadas con una estructura o desde una mirada primero mundista que es como el problema no es cierto tú ocupas Unreal para tu última obra y las herramientas tienen un el medio es el mensaje ¿no? entonces como ¿qué piensas por ejemplo no sé porque hablábamos también la otra vez ampliando la pregunta de Candela en el fondo ser un artista que trabaja con medios que no son los medios propios o los contextos propios del arte mostrar tu trabajo en un App Store en vez de un museo? con respecto a las herramientas pues esto es pues un poco un poco pues no sé cualquier herramienta es decir como si usas pincel y ya yo lo diría si no se metan acá pero si lo tienen en Europa igual los usamos o digamos que el dispositivo o la herramienta no creo que que tenga que que limitar el trabajo o lo que estás lo que estás pretendiendo decir o hacer yo creo que lo que lo que limita es como lo uses tú de qué forma entonces por ejemplo yo usando un río entonces yo a mí no me interesa hacer cosas totalmente perfectas totalmente que parezcan de mundos reales como lo que lo que trata de hacer un río de sus plataformas y es como crear estas hiperrealidades y no me interesa dentro de la plataforma mostrar el error y mostrar como lo artificial dentro del objeto esa es como sería la la primera pregunta de Candela creo que fue sí que es como no usemos o sea no vamos a dejar de usar caballos porque no vengan de acá exacto creo que o sea los podemos usar distintos como lo usas tú y como lo usas como herramientas eso depende de ti y la segunda parte de la pregunta se me fue ah la había colapsado y de hecho ya lo olvidé que debe haber sido muy tonta acá Emilia Tapia comenta he estado escuchando Vaporwave toda la cuarentena no sé lo temo y no pude evitar la correlación en la estética de todas las obras vistas con este fenómeno musical tengo la duda si es un fenómeno musical la verdad la relación es intencional o fue meramente accidental en relación a lo que se convierte la fusión de el internet y el arte es un comentario pero creo que hay algo interesante en ese comentario que es Emilia porque también es como un fenómeno de colapsar las cosas ¿cuál es la relación que veis entre hacer arte ahora es una pregunta que lo teníamos de ayer pero como el divorcio a veces o la separación que parece existir entre arte y cultura casi como que el arte es algo que está limitado al feudo de los museos pero que en muchos casos los sistemas de validación son otros no sé por gente que hace su obra como la Amalia Bulman que hace en el fondo su plataforma es Instagram creo que lo que voy es como que si sientes que el arte en algún minuto se separó de la cultura en el sentido como la fuerza activa de la cultura pues digamos que el arte depende de qué tipo de arte depende de cuál sea si estamos hablando de arte contemporáneo de valería y arte contemporáneo de feria definitivamente eso se ha convertido en una digamos está encerrado y está llevado como a un lugar totalmente diferente digamos que eso es muy difícil entrar es muy difícil entender es muy difícil conectar con arte contemporáneo si no haces parte del mismo sistema y del mismo quiero decir en closure pues no se me va la palabra en español como la misma sí como la misma de la misma del mismo medio digamos ¿vale? entonces si hablas de arte contemporáneo per se digamos que se ha se ha se ha separado muchísimo de cualquier de cualquier otro de cualquier otro lugar cultural pero pues es un solo un solo tipo de arte ¿no? digamos el arte el arte mediático el arte digital el arte digital funciona en otros círculos y otras maneras entonces digamos que el arte digital pues sí está muy o el arte de los internet sí está muy metido en todo lo que es lo que pasa en internet y eso es cultura y eso es la cultura ¿vale? y ese arte como no puede entrar le queda muy difícil entrar al arte contemporáneo y a esos sistemas de validación del arte contemporáneo pues empieza a fluir y a trabajar de otras maneras lo mismo que la música o sea la música tiene estos lugares que son muy cerrados pero luego tú tienes música pasando en otros lugares y una música muchísimo más interesante acá en Colombia está la champeta están otras otras formas hay otras otras músicas pasando que no hacen parte de esos estados públicos y que pueden llegar a ser más interesantes y por eso pues el arte digamos que se hace de otras maneras pues se tiene que buscar otros lugares que no es el lugar que pues yo entro y salgo entro y salgo entro y salgo voy un poco allá y luego salgo y estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el arte de lo contrario se transforma en feudo acá E.M. Sobidet le pregunta a todo el mundo todo esto Valentina Soto Valentina Soto nos cuenta que la pregunta sobre los magisteres afuera lo dice autorreferentemente porque está estudiando un máster afuera afuera de dónde no sabemos pero está en cuarentena espero que no espero que sí en realidad espero que sí está en cuarentena pero E.M. Sobidet después de ella pregunta el viejo paradigma de la antropofagia y las estrategias culturales de la apropiación y del sincretismo están siendo reemplazados cada vez más por una nueva noción que podríamos llamar el paradigma desde aquí que eso lo asocia a lo que preguntaba Valentina también en lugar de apropiar y refuncionalizar de modo crítico la cultura internacional impuesta transformándola en beneficio propio los artistas están haciendo activamente esa metacultura en primera instancia sin complejos desde sus propios imaginarios y perspectivas está compleja la pregunta pero me encanta la relación que haces me parece interesante la pregunta o el comentario que hace E.M. Sobidet sobre lo de la antropofagia y tiene algo que ver pareciera tener algo que ver con el abuso como el concepto de la política de identidad ¿qué te parece eso? ¿tienes algo que agregar al respecto? Pues muy interesante el comentario yo creo que es una pregunta más que un comentario y me parece súper interesante esa idea de la antropofagia y insertar eso dentro del imaginario no tuviera mucho que Lina dice pregunta frente al tema del cuerpo que preguntaron recientemente hay una parte del libro nos comenta hay una parte del libro After Media de Siegfried Silinski que se llama Operational Anthropology en donde explora esa posición del cuerpo de nosotros en los medios es súper interesante ese tema no sé pues esto no lo debería contar entonces no lo voy a contar después Paula Milla dice ¿en relación con tu arte y el mercado artístico? la pregunta porque en el fondo ahí es interesante ese tema que los artistas ahora muchas veces están como artistas presenten muchos espacios y el mercado artístico es uno de esos espacios ¿en relación con tu arte y el mercado artístico se venden las obras que haces? oh esa pregunta es tan difícil pienso también en las piezas precolombinas que escaneas ¿están liberadas para imprimir? en general preguntar por la relación entre arte post-internet y mercado artístico algunas se venden hay algunas que sí son más opuestos pensadas para vender hay otras hay otras que no digamos hay unas que desde el comienzo del principio no están pensadas para ser comercializadas o ser vendidas por ejemplo estas escaneos de de piezas precolombinas nunca las los pensé como una pieza que adquiere valor para ser vendida entonces esas están libres están libres ustedes pueden descargarlas desde la página y las pueden imprimir y les pongo la página para que las puedan descargar si quieren es una pregunta difícil es una pregunta difícil pero sí o sea depende de de la obra y y si la obra fue pensada para para un espacio expositivo o un espacio comercial o si fue pensada para algo un poco más más conceptual o como más cómoda de esas épicas del post internet obviamente si tú vas y si tú me dices que si las obras del post internet se venden se venden un montón o sea si tú es una una escultura de Oliver Larry un video de Camille en Rod una o las las esculturas de de este artista que es el que está más increíble que se llama Mark Lecky que es un artista inglés ¿es el que hizo el refrigerador? sí ya digamos que no sé si lo estoy escribiendo bien pero el refrigerador es muy bueno digamos que sí obviamente sí hay un mercado para esta clase de arte depende mucho de cada proyecto pero a veces en ese sentido ponte tú yendo al tema de Larick que es un artista que me ha parecido bien admirable tratando de juntar este tema de la copresencia yendo a Larick cuando Larick hace el proyecto de los Lincoln 3D Scans en el fondo uno podría pensar que configura una relación entre mercado y un bien común digamos ¿qué te parece eso de pensar en el fondo coexistir en los distintos estamentos en que existe el arte como que ves que tiene algunas ventajas que en el fondo por ejemplo tú ocupas la curatoría o sea la curatoría se relaciona te permite hacer otras obras ir a una feria no es como que el arte se trate de ir a una feria pero por ejemplo ¿cómo afecta ir a una feria o vender una obra en la liberación de contenidos por ejemplo? por eso digo como depende de cuál sea la obra y cuál sea la idea de la obra digamos que con Larick él sí lo hace como lo tiene muy claro digamos que él tiene por un lado la parte digamos del escaneo y la liberación de esas piezas que por ejemplo de esta se llama Lincoln Collection creo que se llama sí y él digamos que de esas piezas pues saca unas piezas escultóricas pues increíbles o sea son alucinantes donde él como que le da el valor agregado de la materia que le da él es como el uso de diferentes materiales en la misma pieza entonces se usa como resinas y luego usa mármol y luego usa yeso y como que todo lo va juntando y pues él es como digamos que un referente obviamente muy importante muy importante dentro de toda esta de la lógica del posinternet y de la copia como un objeto comercializable ¿no? entonces él ahí no tiene ningún problema en ese objeto que está liberando por medios por estos medios digitales luego volverlo a una escultura y venderlo ¿vale? él sí está como él no tiene el cueda en los ámbitos muy grandes ¿es loco en ese sentido? igual que él no él no está usando arqueología él está usando como otro tipo de de otro tipo de de objeto es el gusto clásico que es es otro es otro otro lugar en el trabajo creo yo sí a veces me acuerdo que y esto supongo que a mucha gente le pasa y es como experiencia clásicamente nuestras estructuras de hacer arte y culturas son distintas ¿no? pero yo tengo que confesar que cuando vi la serie Link Contra el Descanse y vi una foto del escáner que ocupaba me corrolló una profunda envidia yo no uso esos escáneres yo uso cámaras fotográficas son procesos muchísimo más largos y es como no sé pues supongo que a ti el proceso de ocupar cámaras fotográficas y ver cómo se hacen no sé pues las cosas en otros lados como que es importante valorizar esos procesos ¿no? como que no dejar de hacer algo porque no tienes acceso a la herramienta primer mundista claro había otra cosa también me llamaba la atención en relación a artistas como LARIC pero es como la relación entre de alguna manera estos artistas que empiezan a ocupar estas herramientas se constituyen como que su autoría se transforma en liberar un medio o un proceso ¿no? se ve harto no sé pues el corearcan y él tiene como que tiene liberada su lista de ideas y qué sé yo y en el contexto latinoamericano a veces me cuesta no vincularlo con la idea que nosotros tenemos de libertador como autor entonces a veces como que tú no sé yo leo estos procesos como de no autoría que son procesos que en el fondo son los procesos de la independencia de América ¿qué opinas de cómo en el fondo cómo se está transmutando cómo se está transformando la noción de autoría en este contexto de que la copia está bien en el fondo la autoría más allá del objeto ¿no? Sí es que yo creo que lo que está pasando es como es esta idea que acá en la América creo que sigue siendo muy fuerte y es como esa idea del arte objetual de la obsesión por el objeto ¿vale? entonces cuando cuando se crea arte es como esta es mi mi pieza de arte es mía yo la hice y no hay más y no hay más y digamos que con estos nuevos procesos eso ya no ya no hace no es tan importante ¿vale? entonces ahí está se está se está transformando hacia el arte procesual hacia lo que importa es lo que llevo a ¿vale? lo que me hizo llegar a esto ¿vale? entonces la copia se vuelve importante en el sentido de lo que lo mismo de la replicación y de cuántas veces fue replicada ¿no? entonces vuelvo al ejemplo digamos voy a poner otro ejemplo la obra no sé si ustedes conocen a Morense Magyari ella hizo también una obra que se llama Material Speculations que siempre la pongo de ejemplo porque me parece una obra bastante importante en esta clase de lógicas ella ella hizo una cuando en el eso fue como en 2015 2014 2015 creo que fue Isis entra a Mosul entra a los museos y rompe un montón de hace como iconoclastia y hace un montón de actividades donde rompe un montón de piezas arqueológicas pues irreemplazables digamos y entonces ella hace como un acto como muy bonito muy poético donde por medio de tecnologías 3D vuelve y reconstruye sus objetos y adentro de los objetos les mete una como una pequeña no sé con toda la información que ella pudo reponer del objeto entonces este objeto digamos es un objeto que ya no fue o ya no es pero que vuelve a ser que vuelve a ser como un lugar de memoria y es como un lugar que contiene memoria y funciona así entonces el objeto como tal digamos lo importante del objeto y el objeto además eso ella lo pone en un raison.org y uno puede descargar el objeto y lo puede imprimir también entonces ese objeto ya no es importante digamos por lo que fue sino por lo que puede llegar a ser por su potencial ¿vale? entonces ese es el valor es muy bonito porque es muy poético y es entonces esa transformación de lo material y entonces el ISIS rompe estos objetos por propaganda realmente no es porque sino pura propaganda pero entonces luego ella de una manera muy bonita pues le da como esa nueva vida esa nueva vida a estos objetos y les da una posibilidad de ser entonces es poético ¿no? porque los transforma en el fondo el objeto original digamos era un se había transformado en un registro pero cuando ella lo reproduce lo vuelve a transformar en un lugar de memoria que es mucho más vivo que un registro es un lugar de memoria entonces eso es muy importante es muy bonito es máxima la morisín entonces ella digamos que es otra de esas artistas que también viene de la periferia un poco viene de ir a es una artista que viene de Medio Oriente que está en Nueva York que está haciendo arte desde Nueva York pero que tiene unas prácticas que de pronto no son las prácticas del arte contemporáneo de la pues de la galería o de la feria pero que es pero que es un arte que sí puede vivir en un museo que tiene un valor un valor que puede llegar hasta exceder ese otro valor del arte que se encuentra en la feria entonces también es como tú tú para qué quieres el arte para venderle la feria o para generar cambios en el proceso de pensamiento entonces ahí también es como ahí es como unas decisiones que no tienes que ir tomando o para estoy anotando por mientras la encuesta que ya la terminé tengo los resultados los voy a lanzar está divertida ahí lancé los resultados ¿hay arte post internet en Latinoamérica? lógico vivimos en post internet y claro que sí un poco menos que el lógico siempre me tengo alguna pregunta que es como pregunta chiste porque yo creo que las encuestas deberían tener más chistes vaporwave de galería tienen 7% a veces es como vaporwave de galería pero esta respuesta me parece me llama mucho la atención ¿no? ¿cuál es la materialidad de una práctica artística digital? redes sociales básicamente o sea gana todas las anteriores pero redes sociales se percibe como algo que tiene mucho más que ver con la práctica digital que video plástica incluso videojuegos me parece raro que nadie ha puesto un video plástico sí a mí me parece raro que nadie haya puesto video ¿no? pero quizás es como una diferencia entre lo digital y lo electrónico ¿tú sientes que hay como ¿cuál es la relación entre lo digital y lo electrónico en ese sentido? Esa es una pregunta bastante interesante y digamos que lo voy a abrir un poquito más entre la idea de arte y ciencia ¡uh! me carga el arte y ciencia ¡ups! entonces digamos que en Latinoamérica por lo menos no solo en Latinoamérica pero en San Martín había una una maestría la primera maestría del mundo de arte y ciencia y a mí yo tenía muchos problemas con esa maestría porque era un poco como que se toma la ciencia se toma el arte se trata de juntarlas y lo que se genera es como un poco ¿cómo se dice esto? esto como que simplemente es como ilustrativo de la ciencia entonces se vuelve como una ilustración de la ilustración de la ilustración ¿vale? y aquí en Latinoamérica digamos que yo he sentido mucho más el arte y ciencia el arte y el arte electrónico o la electrónica y el arte es que se cae mucho en el aparato en hacer un aparato en hacer aparatejos en jugar con el aparato ¿vale? y está mal entonces yo no creo que eso esté mal yo creo que eso tiene su espacio pero al mismo tiempo no tienes un astrónomo no es alguien que cuando tú le preguntas ¿qué hace? dice yo trabajo con telescopios como dice yo busco estrellas un artista que haga arte y ciencia entonces eso pasa mucho en Latinoamérica con esa idea que tenemos de arte y ciencia o arte electrónica entonces como si yo soy artista electrónico yo hago estos aparatos ¿vale? y no y sí o sea yo tengo yo peco porque yo yo trabajo con arte y tecnología o arte y nuevos medios como sea pero yo no soy un experto en esas cosas a mí me gusta más es como pensar las cosas pensar los procesos que hay detrás de esas cosas más que porque un experto en esos temas entonces digamos que acá pasa mucho que es que lo que este arte y ciencia y arte tecnología igual que el arte contemporáneo se va a una esquina y se va a un medio técnico y se quedan ya muy encerrados entre ellos y como que es muy difícil entrar a esos a esos sistemas y a esas formas de pensamiento y entonces el arte digamos digital el arte electrónico el arte así en Colombia solo tiene espacio en los makerspaces en estos lugares que es muy bonito también porque en esos lugares pues también hay como una cuestión de lo colectivo de lo que no es o que no que no es como un solo yo estoy haciendo sino que hay una colectividad pero siento que también entonces se cierra mucho y le da las cuentas muchas posibilidades creo yo como esa es como mi lectura de esto de artes y ciencia o arte electrónico es complicado porque a veces no se puede en arte gracias al maldito Hegel tenemos esta cosa no es cierto de que hay un culto de las especificidades disciplinares estas son las bellas artes y son pintura escultura y que se yo y a veces tengo la impresión de que el arte electrónico le pasó una cosa un poco parecida o la relación arte y ciencia le pasó una cosa un poco parecida como de constituirse como nicho antes que como expresión y conservarse como que el peligro es que terminéis haciendo como un gremio de pintores que no pintan un gremio de artistas científicos que no hacen ciencia y es un peligro es como que algo que no debería pasar sobre la ilustración también es complicado además a veces pasa ese tema de que el arte considerado como una forma de pensamiento menor aliada a lo que es considerado como una forma de pensamiento mayor no sé si hace buen arte o hace buena ciencia a ver no me tomes mal o sea yo veo hay cosas hay gente que lo hace muy bien y que hace unas cosas increíbles por ejemplo hay hay sí referentes europeos que puedan dar como Julius von Bismarck por ejemplo un artista alemán que estuvo que fue el primer el primer artista que estuvo en la residencia en CERN que hace unas cosas cuando hay ciencias brutales pero también pero entonces lo toma desde otro lado lo toma desde otra un poquito hasta hasta de chiste a veces entonces es como como que el propio una vez creo que en un vasel se metió en una en una en una en un plato que giraba que giraba giraba y vivió ahí todo 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 el tiempo estuvo en base estuvo en base y pues estaba la gravitación y las cosas viajes espaciales pero como que lo toma de otra manera como que o cuando estuvo en CERN lo que hizo una escultura que eran unas lámparas que que oscilaban en dos cuartos diferentes y cada creo que cada 32 oscilaciones llegaban estaban otra vez juntas y otra vez volvían al caos y pues estaba hablando de la relatividad relativa del caos pero pues eran como unas más sensibles un poco diferentes no sé entonces tampoco creo que todo sea malo dentro de eso no 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 pero creo que si hay como una lo que tú decías acá estaba metida en el en el en el en el en el en el estaba metida Nicole Villier que es una artista chilena que también hizo una recién San CERN y claro el trabajo que tiene ella tiene mucho más que ver con llevar el arte a la ciencia que con hacer arte que se vea más válido porque es más científico y es loco porque si uno va para atrás tú hablas de Humboldt y las exploraciones de Humboldt son súper estéticas también claro como que llega como que hay un pensamiento en donde ciencia y arte como pensamiento no son muy distintos claro la relación no es tan utilitaria ya llevamos harto rato casi casi dos horas entonces yo creo que vamos a ir cerrando tengo algunas preguntas vale si alguien tiene una pregunta más puede hacerla bueno te voy a hacer una pregunta sobre la temporalidad que es un tema que me raya pero creo que la vamos a saltar pero la idea de que el tiempo lineal se acabó pero hace rato hace rato ¿no? y eso es algo que 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 tiene que tiene lo digital y que tiene las nuevas formas de pensamiento y es como lo análogo si era lineal en el sentido que hay un punto A y un punto B en lo digital hay o sea lo y eso pues otra vez vuelve a darles es como se vea que las temporalidades del punto A y punto B ya no existen o sea yo sí creo que el tiempo lineal el tiempo acabó como lo pensábamos se acabó pero pues a los seres humanos nos cuesta un montón además es una forma como de hegemonía ¿no? porque la o sea la idea como del progreso tiene que ver con ese tiempo lineal y la diferencia tenemos que llegar a y Anastasia hay una pregunta que nos repite que perdón Anastasia se me había casi ido pero ella pregunta una pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre net art y post internet? pues la diferencia del net art y el post internet es que el net art está básicamente hecho para vivir dentro del internet tiene que entonces ahí se tiene que ver el dispositivo de la pantalla tiene que estar montado en un servidor tiene que ser vivenciado por medio de la de pues de esto de este setup de computador ¿vale? o de o dispositivo ¿vale? el post internet pues ya viene después del net art y es cuando tú sacas esas 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 lógicas digitales esas lógicas de conectividad y todo lo que pasa dentro del internet a el mundo real digamos que lo que te lo extraes lo que es material lo que es plástico entonces el post internet digamos que es arte sobre el internet pero que no necesariamente tiene que estar dentro del internet y era lo que era lo que decíamos que era como esa idea de que desdibujas esas esas lógicas de el mundo real del mundo virtual ¿vale? entonces digamos que que hay unas artistas que les recomiendo mucho que miren que se llaman Keiken que es una es una es una es un colectivo de artistas que están en Inglaterra que son y ellas ellas su trabajo tiene mucho que ver con esa idea del post internet donde su obra está pasando en la pantalla del televisor o en la pantalla del computador en el dispositivo pero también en la vía real por medio de un montón de de más que todo ellas todas su obra es performativa si quieren que son son brutales son brutales transmediales son brutales transmediales para que les echen una miradita es loco además el tema de la relación porque un poquito se preguntan entre la diferencia entre arte electrónico y digital pero te voy a hacer una pregunta a ver si estás de acuerdo el arte electrónico está un poquito más anclado un poquito más anclado en el objeto y el arte digital es algo así como el arte pop en el fondo las herramientas que tú ocupas son herramientas pop ¿no? ocupar un motor de videojuegos que es un medio de entretenimiento podría decirse que podría decirse que usa esas 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 herramientas esas tácticas para su su desarrollo usar algo que es hecho para para la cultura popular y apropiárselo y hacerlo para para el arte pero yo diría que el arte digital per se Julieta Gómez dice que el arte electrónico tiene un fetiche con los cables lo dije yo también tengo fetiche con los cables y cuenta a mí me gustaría vivir en un mundo wifi hay una pregunta de Iván tengo una pregunta hola ¿a qué tipo de ciencias se refieren? porque ahora que observo el panorama nacional de arte acá en Chile donde hay terremotos todo el tiempo veo que está muy de moda el arte que mira sea la geología o geografía recordando la Bienal de Artes Mediales o una Bienal de Artes Mediales que se llamaba Terremoto Enrique Rivera que es el curador de la Bienal de Artes Mediales siempre le pone títulos de cosas catastróficas vértigo la torre de Babel hablar en lengua bueno y dice Iván que hay más curatorías y artistas que piensan en lo telúrico particularmente parte del desado de la Bienal que fue hace como cuatro años esto no es un acercamiento a la ciencia si lo telúrico es un acercamiento a la ciencia no le queda claro el concepto de arte y ciencia teniendo este panorama nacional buena pregunta también ¿qué siento? ¿tú puedes responder eso más bien? ¿qué te está más empapado del tema? ¿yo? ah no sé pues bueno es que tuvimos un terremoto en el 2010 hay artistas que empezaron a trabajar con ese tema del hotelúrico y qué significa y hay cosas que son difíciles de representar con un terremoto la ciencia paradójicamente es una cosa que mi pareja hizo un trabajo con el terremoto que se llama terremoto para 15 cantantes y trabajó con datos de observatorios geológicos en todo el mundo y qué sé yo y la ciencia tiene ese tema de como nombrar representar cuantificar fenómenos que a veces como que exceden lo que uno es capaz de describir es difícil recordar la experiencia de un terremoto entonces no sé supongo que es una o sea es un tema de ciencia pero también es un tema de conocimiento tal vez hay un tema te cito otra frase de Latour que me gusta que me encanta que aparte de que una persona moderna es alguien que cree que otras personas creen dice que la creencia no es un estado mental sino un resultado de las relaciones entre personas la comunidad científica cree en algo porque practica ciencia la comunidad artística cree en algo porque practica arte a ver si la juntamos y creemos más y Diego Silva pregunta que vio en un libro hace poco que el net art en Latinoamérica pareciera que siempre se está inventando de nuevo por falta de conocimiento de las obras anteriores así también como poco acceso a ellas ¿qué opinan ustedes al respecto? a mí me llama la atención que el net art tiene esa relación con en Europa del Este es súper fuerte siempre se me olvida el nombre esta Lía Olialina la que hizo My Boyfriend Came Back from sí 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 Olialina una cosa así pero súper fuerte en Europa del Este en donde coincide el net art con la relación de abrirse como que se cae el muro se abre el mundo y también el net art es como voy a hacer arte con abrirse el mundo y es bien curioso que no haya pegado tanto acá pero a ver acá yo con respecto a esa a ese comentario yo creo que aquí sí hay un problema de arqueología de medios bastante fuerte con respecto a lo que se ha hecho y no se ha hecho en el arte por eso cuando yo llegué aquí a Colombia y me puse a investigarla y me di cuenta que primero no había mucho había algunas cosas pero no hay algunos nombres pero no fue como una una gran explosión digamos que fue también como una una cosa de digamos que le tocó a una a una generación un poquito más mayor de la que en realidad le hubiera tocado hacerle arte digamos que una generación un poquito más mayor fue la que se interesó en eso y la mayoría de trabajos cuando están en línea que es lo que siempre pasa que este se hacen digamos que esos trabajos la mayoría seguro están como en Java Java y eso pues tener Java hoy en día en Internet es bastante claro y bastante difícil entonces por eso mismo yo ahorita estoy interesado en eso en llegar a poder tener una una arqueología en medios latinoamericanos donde no sean solo listados de esto pasó este año y uno le da link y no hay nada sino empezar a recuperar eso y tenerlo en una repostería donde podamos ver lo que se hizo para eso para que no se sigan inventando y no se vuelvan a hacer lo mismo pero yo creo que si acá si hay una digamos que en el mundo del primer mundo pues está rhizom.org y ellos llevan muchos años trabajando en eso y tienen una arqueología de medios increíble el año pasado hicieron una una exposición después el año pasado hace dos años una exposición que se llama Art Happens Here en el New Museum creo que donde era todo respecto de esa de esa mira esa Natalia Marín que estaba hablando ella sabe mucho más de eso que yo estamos bien agradecidos estas son buenas instancias después de estos chats también los vamos a compartir Natalia es muy bueno si el de los urbanos es uno de los que pero eso creo que la telecrapia ya no está ya no se puede ya no se puede acceder no eso siempre lo pasa es lo que pasa es lo que está pasando pero bueno entonces en Chile nosotros tuvimos una trienal tratamos de hacer una trienal era tan ambiciosa que se iba a llamar la trienal de Chile te imaginas no de una ciudad de un país completo y no alcanzó ni a no alcanzó ni a ser dos veces y la página web duró como dos años no quedó ni en Wayback Machine por eso eso es lo que pasa y es siempre así el problema de la creación artística por esta clase de medios que es muy difícil o que es muy difícil de mantenerlos en unos espacios no se puede resultar lo mismo que el video en algún punto pierde el formato entonces siempre hay que estar cambiando el formato para que sea actualizado porque hay veces de formatos ya en el tiempo que no se lee entonces cualquier cualquier trabajo de medios tiene ese problema y ese es un problema que no los museos y los curadores y los conservadores no han querido o no se han tomado la suficiente inclusive no han tomado la suficiente importancia para poder lograr una manera de conservar esta clase de trabajos bien alertar entonces evidente bueno y para ir cerrando estas preguntas creo que las vamos a hacer siempre en los conversatorios artistas que estás mirando ahora que admire ojalá colombianos porque no conocemos mucho hay un problema como que el sur global no nos no nos relacionamos tanto que estoy mirando ahora que estoy mirando pues digamos acá en Colombia tengo que no veo acá en Colombia Juan Obando Juan Obando Obando ajá él es un artista pos-internet muy interesante es colombiano que me gusta mucho ahorita Sondra Perry que si es pues ella pues ella es de la periferia es negra pero pero pues está allá pero digamos que Sondra Perry es una de las artistas que es espectacular que es espectacular y que me está interesando mucho en el momento y luego como artistas jóvenes que que justo ayer está hablando con Natalia ah bueno Gabriel Sea Gabriel qué? Sea Z-E-A Gabriel Sea ah ya mi primo hay otra artista colombiana que se llama María Montenegro que ella también hace mucho se mueve mucho en su vida de arte y de arte medial un artista joven que 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 me interesa a mí mucho y que he estado como que he estado como trabajando últimamente bastante Sebastián Mira es un artista joven muy joven apenas está empezando pero pero tiene tiene muy buenas ideas y me gusta mucho la forma que está está pensando también trabaja mucho como entre lo lo digital el internet y digamos en lo más material y un artista eh quiero decir dominicana pero no estoy seguro decir dominicana que se llama Gabriela Torres Ferrer que también me he estado mirando mucho son todos artistas que no son muy conocidos que son más como que que he estado como mirando más como para mis curadorías la verdad es lo que estoy haciendo si Patricia Domínguez me comentabas también de que te llamaba la atención ah bueno Patricia Domínguez es una de mis referentes latinoamericanos más importante pero eso es como la admiro mucho a ella me parece un artista brutal y me me gusta mucho yo desde siempre me parece un artista muy hibrido en muchos lugares a la vez que me encantaba como como su forma de trabajar y bueno pues el el otro artista sí que que hay como decir si me fue el nombre de este artista Lamas pero bueno uy acá uy Ignacio nos convirtió un montón de material que entretenido gracias Ignacio ay y estaba hablando en privado de las cosas entonces gracias por se lo está replicando Natalia porque el chat tiene una mala costumbre de que cuando alguien me escribe en personal después tengo que pasarme a público pero voy a poner voy a tratar de copiar esto ya perdón quería decir como el último artista quería comentar es Nicolás Lamas artista peruano absolutamente increíble él trabaja desde desde Europa hace unos años pero su obra es es brutal su obra es de las cosas que más me ha impresionado en los últimos años y Gabriela Torres Ferrer sí dominicana no sabemos es que quiero ser dominicana pero es que no soy seguro no por costarricense creo que es alguien tiene alguna bueno con eso tenemos harto por ir pensando de las cosas más importantes de que sirva de esto de que estamos hablando con gente de otros lados ojalá que bueno vayamos ampliando las redes o sea si si creer no es un estado de la mente sino un sistema de relaciones entre gente ojalá que esto sirva para que podamos creer y armar algo distinto otro tipo de una cultura mejor una que no aspire a hacer otra cosa sino que aspire a hacer lo que sea bueno Juan te quiero agradecer mucho esto sobre todo porque fueron dos horas que eran más de los más de los presupuestados y estoy seguro que debes tener una reunión por Skype ahora luego o Zoom o lo que sea y quiero darle muchísimas muchísimas gracias a la gente que vino que fueron como 67 personas por sus preguntas su participación y por participar de este experimento de cómo hacemos conversatorios en estos contextos muchas gracias a la Universidad Católica de Chile a la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Chile y la Escuela de la Universidad Católica de Chile por fomentar este tipo de iniciativas creo que pero por eso de todo gracias a ti Juan por participar en esto muchas gracias por tenerme espero que sea interesante lo que tenía por contarles en el próximo de los científicos poder hablar contigo conocerte por fin estamos en tu tiempo hablando aunque sea digitalmente es lo real ahora es lo real a todos por su tiempo por conectarse me encantaría seguir la conversación por fuera de esto si alguien quiere o tiene más preguntas o quiere conectar los canales abiertos para para seguir la conversación en otro momento con eso nos vamos te damos las gracias Saray dice gracias Juan te pone no uno no dos no tres sino cinco aplausos eso es como el hack estoy obsesionado con que me llegó uno de estos memes de estos memes de de que no abras un video de argentino porque te hackea el teléfono en diez segundos yo le trataba de explicar a mi mamá y le decía como que mamá mira si son yo dudo de esto porque que te hackee el teléfono en diez segundos me parece que es poco realista que te lo hackee en treinta sí ya muchas gracias Juan nos despedimos entonces vamos a dejar el chat abierto un poco yo me voy Juan también y feliz almuerzo chau 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 chau